Sexo maricón, un huevón con el pelo azul, 100 suscriptores y un montón de latas de atún PayPal y OnlyFans en mi nuevo hogar, antes de ser el hentai, pero ahora es Geomenta y Dash 4TB, ojos llenos de gay porn, Rule 34 y señoras de Hong Kong Juega al Smash, Nintendo de mierda, cuenta hasta tres y tírate de una cuerda Tanto sin ti, ahora ha despertado mi apetito, pues cómete mi pija, sirve que haces ejercicio O besos sin gracia, solo te hablan por la plata, cuando tú eres un pequeño seguro es niño rata Un mano en el mouse y el otro en el pantalón, Ari Gameplay y se agolpea el camarón Es precioso como pasa en la escuela y en la casa, cero amigos ni una novia, pero que tal en la grasa Soy impudo sin que mierda Soy impudo sin que mierda Saludos a Keremita, a él le gusta a su mamá, yo creo que eso es mejor que ser suba de mi Ankar Me abraza al día, sin salir de internet, muchos likes en Twitter, dime que tal el malet Y es que yo nunca pierdo, viven desde que la tumba, me callo en la mano, me das una servilleta Tu mejor amiga tiene novia y te platica, como se la apoya no te miento esta barriga Soy impudo sin que mierda Soy impudo sin que mierda Una mano en el mouse y otra en el pantalón, Ari Gameplay y se agolpea el camarón Es precioso como pasa en la escuela y en la casa, cero amigos ni una novia, pero que tal en la grasa Soy impudo sin que mierda Soy impudo sin que mierda Soy impudo sin que mierda Soy soy maricón de negros Soy impudo sin que mierda